El otro día tuve un sueño rarísimo. Estaba paseando por la calle y noté como de repente alguien me seguía. Decidí entrar en una zapatería y ahí estaba, detrás del mostrador escondido. Por eso me fui a una tienda de ropa y lo pillé. Estaba detrás del probador. Rodé rápidamente la cortina y ahí estaba, quieto. Me miró con decepción y se marchó. Yo me quedé anonadada. En ese momento el dependiente me miró y me dijo, nada Leticia, que al algoritmo no le interesa. A veces los sueños tienen algo de disparatados incoherentes, pero este en particular se asemeja un poco a la realidad porque los algoritmos que se dedican a perseguirnos en la red nos guían en nuestras tomas de decisiones dependiendo de nuestros patrones de comportamiento. Incluso llegan a discriminar por razón de género y etnia. Algunos especialistas en inteligencia artificial ya están investigando cómo corregir este sesgo. Tal y como lo hace nuestro siguiente ponente. Ingeniero en telecomunicaciones, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y divulgador científico. Con nosotros, Aitami Morales. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo evitar que una inteligencia artificial destruya el mundo? Sé que puede ser un titular un poco alarmante. Estamos ya acabando esta sesión y quiero que se vayan con un buen sabor de boca. Voy a hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de sus grandes beneficios y me voy a centrar un poco también en sus potenciales riesgos porque creo que es importante que los conozcan. Bueno, llevamos dos años difíciles. COVID en 2020, volcán este año. Ojalá acabe pronto. Y ahora vengo ya a hablarles de robots que van a destruir el mundo en 2022. Todo puede pasar después de lo que llevamos en este año. Pero no voy a centrar mi charla en esto. Esto es un peligro potencial a futuro. Estamos muy lejos de este futuro. Pero debemos prepararnos, debemos concienciar a la ciudadanía que entiendan cómo funciona esta tecnología. Una tecnología que ya es una realidad y está cambiando en nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto la va a cambiar? Solo lo dirá el tiempo. Hay mucha gente que ya dice que es una tecnología disruptiva tanto como fue la máquina de vapor, como fue la electricidad o como fueron las comunicaciones. Ya veremos con el tiempo, pero no cabe duda de que está aquí para quedarse. Bueno, seguramente conocen a esta persona. De hecho, se le ha nombrado ya en anteriores ponencias. Elon Musk, una de las personas más ricas y más influentes en el mundo tecnológico. Dueño de Tesla y ahora enviando a gente al espacio con SpaceX. Hace unos meses dijo unas declaraciones que tuvieron bastante repercusión hablando de apocalipsis e inteligencia artificial. Hubo una discusión muy interesante con otras personalidades del mundo tecnológico. Se dijeron cosas desde ambos bandos, los que estaban en contra de este tipo de proclamas y los que estaban a favor. Y creo que fue una discusión muy rica. Algunos me pueden decir que Elon Musk es un provocador. Y más cuando, pocos meses después, presentó una línea de productos basadas en robótica. Y seguramente tienen razón. Pero lo que dijo no iba mal encaminado y no es el primero que lo dice. Son muchos. Aquí les traigo otros ejemplos. Stephen Hawking, persona menos dudosa de ser un provocador, una de las personas más inteligentes del mundo, ya en 2014, alertaba del potencial peligro que puede entrañar una inteligencia artificial no controlada o que no estuviera desarrollada en base al bienestar humano. Nuevamente, alguno me puede decir que Stephen Hawking no era un experto en inteligencia artificial, lo cual es debatible. Por lo tanto, les traigo un tercero. Alan Turing, una de las mentes más brillantes del siglo anterior. Una persona que cambió nuestra sociedad. Uno de los padres fundadores de la computación, de la informática y de la inteligencia artificial. Él ya hablaba en el año 51 del siglo pasado de que era probable y teníamos que prepararnos para un momento en que las máquinas tomarían el control. No se refería a un futuro distópico en el que las máquinas tuvieran el control sobre los humanos. Se refería a máquinas, hablamos del año 51, que realizaran tareas que hasta ese momento solo las realizaban seres humanos. Hay máquinas que estuvieran intelectualmente más capacitadas que los seres humanos. Y eso se teorizaba en los años 51. Era un avanzado a su tiempo. Porque aquí no estoy hablando de la inteligencia artificial actual, la inteligencia que tenemos en nuestros móviles, en nuestros asistentes, en nuestros navegadores. Hablo de lo que se conoce como superinteligencia, máquinas superinteligentes. Son máquinas que están por encima, en nivel de aprendizaje o intelectual, a los humanos. Toman decisiones mejores que los humanos. Ahora mismo hay máquinas que son más fuertes que los humanos. Hay máquinas que son más rápidas que los humanos. Pero a nivel de inteligencia, que es algo difícil de medir, están muy lejos de nosotros. Estamos muy, muy lejos. Pero hay un consenso en la comunidad científica de que esto se alcanzará. No sabemos si en 5, 10, 100 o 500 años. Pero no hay nada técnicamente que nos haga pensar que no es viable. ¿Por qué? Porque al final un ser humano es una máquina, es una máquina biológica. Replicarlo, simularlo, incluso crearlo, no es técnicamente imposible. No es fácil y por eso no se ha alcanzado. Pero se podrá hacer y se podrá incluso mejorar. Ya veremos cuánto tardamos. Entonces, ¿por qué desarrollar estas máquinas superinteligentes? Me podrían decir, si estamos hablando de apocalipsis. Porque los beneficios son inmensos. Piensen en una máquina más inteligente que cualquier científico que haya existido en la Tierra. Esto abre un mundo de posibilidades de cura de enfermedades, desarrollo de tecnología de energías limpias, mejores comunicaciones. Entonces, abre muchísimas posibilidades que hacen que los beneficios sean mucho más importantes que los riesgos, que los hay. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de inteligencia artificial actual. Son dos inteligencias artificiales aprendiendo a jugar al fútbol. Alguno puede ver este vídeo y pensar, oye, si yo en el FIFA, en los videojuegos, veo jugadores hacer cosas mucho más interesantes que aquí. Pero piensen que en el FIFA no hay inteligencia artificial. Simplemente hay programas ejecutando una serie de órdenes. Ahí no hay nada aprendiendo. Aquí son dos agentes, uno azul y uno rojo, que están aprendiendo a moverse, aprendiendo a golpear, aprendiendo cómo jugar al fútbol. Es un reto. Y después les enseñaré otro ejemplo. Entonces, este ejemplo lo pongo para ilustrar una de las grandes deficiencias de la inteligencia artificial actual. Cuando la inteligencia artificial roja se comporta de forma errática, no prevista, la inteligencia artificial azul empieza a no saber cómo reaccionar. La inteligencia artificial actual es muy buena replicando tareas sencillas y repetitivas en base a tecnologías como las redes neuronales, el deep learning, que está muy de moda, y a gran cantidad de datos. Pero básicamente lo que hacen es replicar comportamientos ya observados. Cuando presentamos un comportamiento que no ha formado parte del entrenamiento, que no ha formado parte del aprendizaje, carecen de capacidad de innovación, de creatividad. No son capaces de hacer algo nuevo, algo no previsto. Y esto es algo en lo que se está trabajando para mejorarla. Lo que se preguntaba Turing, lo que comentaba Más, lo que comentaba Hawking y tantos otros es, bien, estamos lejos, no sabemos cuánto de lejos, pero quizás es el momento de plantearnos una pregunta. ¿Y si tenemos éxito? ¿Y si llegamos a ese momento en el que tengamos por primera vez en la Tierra un ente, una inteligencia superior a la del ser humano? A día de hoy somos la raza dominante, tenemos las riendas. Piensen en un mundo hiperconectado con un ente intelectualmente por encima del ser humano. Da miedo y hay muchas películas que ponen ejemplos de cosas que podían pasar dentro de la ciencia ficción, pero técnicamente esos miedos existen. Pues se trata de empezar a poner pasitos para controlar estas tecnologías. Así como construimos una central nuclear poniendo grandes medidas de seguridad para que no ocurra un desastre, estos grandes pensadores y esta gente lo que proponen es, oye, construyamos una inteligencia artificial con medidas de seguridad que impidan que en ningún momento pase ninguna desgracia. Y aquí hay muchas formas de afrontarlo. Una desde el punto de vista académico, científico y empresarial, desarrollando tecnología más segura, más ética y centrada en el ser humano. Otra por parte de los legisladores, legislando, creando leyes, poniendo límites a nivel legal. Y otra por parte de la sociedad, poniendo límites como usuarios, como sociedad. Y pondré ejemplo, tenemos mucha fuerza. Y para ello necesitamos una sociedad formada, que conozcan estos retos, que conozcan las limitaciones, que conozcan los riesgos también. Entonces, en la segunda parte de BIMBORENCIA voy a hablarles de cómo funciona, cómo aprende la inteligencia artificial a grandes rasgos. Voy a ir a muy alto nivel sin entrar en tecnologías concretas. Entonces, es fundamental para conocer cómo se desarrollan estas tecnologías y qué hay detrás de todas ellas. Porque todas se rigen en unos principios muy básicos guiados por lo que se conoce como el modelo estándar. En este modelo estándar tenemos el comportamiento humano y el comportamiento máquina. Voy a simplificarlo un poco. Desarrollamos máquinas que lo que hacen es tratar de imitar o simular un comportamiento humano. No tiene por qué. Hay máquinas que hacen cosas que no hacen los humanos. Y hay cosas que hacen los humanos que no podrán hacer las máquinas. Pero vamos a irnos a este ejemplo. Por ejemplo, interpretar las emociones. Por ejemplo, interpretar el lenguaje hablado. Reconocer objetos en imágenes. Son tareas que los humanos se nos dan bien. Pues vamos a intentar entrenar máquinas para realizarlas. Para ello, tenemos que definir unos objetivos de aprendizaje. Esos objetivos marcarán el aprendizaje de la máquina. Y aquí viene el primer peligro. Estos objetivos son una simplificación de una realidad mucho más compleja. Al final son unos objetivos que son simplificados a través de ecuaciones matemáticas, de protocolos experimentales, de bases de datos, con muchos sesgos y muchas limitaciones. Estamos simplificando un comportamiento del humano que es muy complejo. Y después viene la optimización matemática, que es la forma en cómo se entrenan. Son entrenamientos iterativos basados en alta capacidad computacional y gran capacidad de procesado de datos, de millones de datos. Pero al final es una optimización matemática. Tradicionalmente es reducir una tasa de error. Las matemáticas no tienen ética y no tienen moral. Simplemente hacen bien lo que se les dice, que es bajar un número, bajar un error. Entonces, aquí es importante todo lo que no introduzcamos en los objetivos de aprendizaje no formarán parte de ese aprendizaje máquina. Entonces, a la hora de diseñar esos objetivos hay que poner cuidado. No hacer unos objetivos solos marcados en rendimiento. Después comentaré. Porque estas máquinas no tienen visión del comportamiento humano. No tienen ética, no tienen moral. Solo visualizan lo que queremos que aprendan a través de esos objetivos de aprendizaje. Entonces, he repetido varias veces que el comportamiento humano es muy complejo y que las máquinas están lejos de simular ese comportamiento humano. Les animo a todos, y muchos lo conocerán, a ir el sábado a ver el partido de pre-Benjamines del Club Deportivo Tenerife. Vemos como niños de 6 años, de 7 años, de 5 años, juegan y tienen un manejo, una habilidad espacial, un tiempo de reacción brutal. Aquí les pongo un ejemplo de la RoboCup de hace dos años, que es un torneo de fútbol con robots. Nos enfrentamos a esto en el futuro. Es verdad que he escogido un ejemplo un poco gracioso. Son capaces de hacer cosas mayores y cualquiera que esté en el mundo tecnológico conoce lo que hace Boston Dynamics con sus robots y es brutal. Pero piensen, coordinarse para golpear una pelota, esta está quieta la pelota, pero imagínense en movimiento, en tiempo real, con todo lo que ello conlleva, es una tarea muy compleja. Y a día de hoy están a salvo los puestos de los futbolistas. No hay ningún robot que vaya a sustituirlo. Al menos en el mundo real, en el metaverso, como han presentado, sí es verdad que ya es otra cosa. Entonces, hay limitaciones. Ese modelo estándar que les he enseñado funciona bien y lo estamos utilizando en aplicaciones reales, conducción autónoma, asistentes de voz, pero todavía dista mucho de realizar tareas complejas más humanas. Entonces, hablaré ahora de riesgos y finalizaré con beneficios también de la inteligencia artificial actual. He hablado de una superinteligencia futura, de 5, 10, 100, 500 años. Vamos a hablar de riesgos actuales y reales. Aquí tenemos un experimento hecho en nuestro laboratorio con sistemas de reconocimiento facial comerciales. Tenemos en los números, son la tasa de error. Entre más bajo, mejor. Idealmente, cero, pero no hay ningún sistema perfecto. Y tenemos la tasa de error por grupos demográficos diferenciados. Caucásicos, asiáticos, negros y tenemos el rendimiento promedio. Entonces, podemos ver que el error es menor en Caucásicos que en los otros dos grupos demográficos. Eso quiere decir que si yo voy por la calle y estoy delante de un sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, utilizado por las fuerzas de seguridad que se utilizan en muchos países y se utilizan en algunas fronteras, si voy al lado de un amigo asiático o un amigo negro, el sistema tendrá mayor probabilidad de equivocarse con ellos simplemente por sus características étnicas o raciales. Si miramos, si atendemos la definición de la RAE de discriminación, estamos claramente ante un caso de discriminación. Es un trato diferenciado por razones de raza. No es un problema tecnológico, no es porque funcione mejor en nosotros que en ellos. Simplemente es por cómo están entrenados estos sistemas. Están entrenados con bases de datos, principalmente de redes sociales. ¿Quién tiene más acceso a las redes sociales hoy en día? Sobre todo Europa y Estados Unidos. También Suramérica, también África, pero en mucho menor medida. Y Asia tiene otras redes sociales propias. Entonces, esto es un problema, es un caso de estudio real que está ocurriendo y que ha levantado bastante polémica en los últimos años y reacciones por parte de los usuarios. ¿Cómo podemos combatir esto? Sin entrar en detalles técnicos. Encantado, aquel que quiera conocer más detalles técnicos, que me escriba y estaré encantado de contárselo. Pues cambiando el paradigma de aprendizaje. Este es el modelo estándar, es el modelo que se sigue desde los años 90 en desarrollo de sistemas de aprendizaje automáticos. Muy simplificado, es verdad. Pues lo que se está proponiendo es, para llegar a esa superinteligencia y para llegar a una inteligencia más segura, hay que cambiar algo. Entonces, algo tan sencillo como, y tan complejo a la vez, como mantener una visión directa entre el comportamiento humano y comportamiento máquina. La simplificación seguramente hará falta, pero hay que intentar ir más allá. Hay que desarrollar una tecnología en donde el ser humano sea el centro. Lo llaman en inglés Human Centric Technology. Y que esté desarrollado no en base a una optimización numérica solo, un rendimiento que estaba escrito en rojo, sino en base a un bienestar. ¿Qué se interpreta por bienestar? Es algo difícil de medir. Pero hay que ir más allá de esa tasa de error. Hay que ver aspectos éticos, aspectos de discriminación. Hay que ir, como digo, a analizar el comportamiento humano, el comportamiento humano en toda su complejidad y desarrollar una tecnología más cercana a nosotros. Esto así puede parecer sencillo, es difícil de hacer porque entraña unos retos tecnológicos que a día de hoy no son abordables. Ejemplos de cómo la sociedad puede actuar. Noticias de hace cinco días, seis días, creo que Facebook no lo ha comunicado oficialmente todavía, ya como meta, pero reconoce que va a empezar a dejar de utilizar sus sistemas de reconocimiento facial. Cada vez que subíamos una foto a Facebook, Facebook tenía derecho, o eso decían sus legiones de abogados, de hacer uso de esas fotos como vieran ellos oportunos. Durante años utilizaban esas imágenes para entrenar sistemas de reconocimiento facial. Habían dudas de qué se hacía con ese sistema de reconocimiento facial. Algo que sí pudieron ver todos los usuarios era etiquetar a nuestros amigos de forma automática. Pero también había quien decía que esa tecnología se licenciaba a terceros sin el consentimiento de los propios usuarios de Facebook, lo cual es peligroso. Ha sido la presión ciudadana, no las leyes. Es una tecnología legal, es una tecnología que funciona, es una tecnología que le reporta dinero a Facebook, pero ha sido la presión ciudadana la que ha impulsado a Facebook a dejar de utilizarla. Y bueno, para acabar, he hablado mucho de retos, he hablado mucho de riesgos, beneficios, beneficios actuales. Hay muchos, nos hace la vida más fácil. Hay quien dice que sí y que no. Pero este ha sido muy importante. Es del año pasado, pero este año se ha desarrollado. Google desarrolla una tecnología que permite desenmarañar las estructuras de las proteínas. No soy biólogo, no soy experto en esto, pero es algo muy importante, al parecer. Muy importante para desarrollo de fármacos, para combatir el virus. Está relacionado con las famosas vacunas que nos estamos poniendo. Y supone un salto, según los expertos, de más de dos décadas, de 20 años. Los biólogos no esperaban conseguir esto hasta dentro de 20, 30 años. Y se ha conseguido adelantar. Imagínense si esto se aplica a todos los campos, a la energía, a la conducción. O sea, podemos dar saltos cada vez mayores. Podemos avanzar más rápidamente, que es de lo que se trata la evolución. Entonces, potencial muchísimo, beneficios inmensos. Los hay y los habrá cada vez mayores, porque esto no está nada más que empezando. Pero también hay riesgos y hay que poner las medidas para que no pasen cosas malas en el futuro. Bueno, y nada, por último, esperemos que acabe esto y que La Palma vuelva a ser la isla bonita. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.